¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ay 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 ¡El mundo vuelvo! ¡Mierda, hechos! ¡En un tren cargado de veces! ¡Vamos a ver los pechos, viejo! ¡Vamos, volvamos! Yo te saqué, yo te saqué Yo te saqué del pato donde vivía Y te llevé, y te llevé Y te llevé a otra que te merecía Yo te saqué, yo te saqué Que era mujer de ese bien Ya compode, ya compode Que la puta polla era lo que me de Yo te pensé, yo te pensé Yo te pensé que era mujer de ese bien ¿Bien lo que pasa? Me equivoqué. ¿Bien lo que pasa? ¿Bien lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Balqueo, Baldo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!